hola hola true seekers no hay otro lugar que yo desee estar que con las plantas los árboles los animales absorbiendo el prana las hermosas hojas que ya se están cayendo hoy ya está empezando a ser otoño aquí en canadá en otros lugares es un poco un poquito diferente tus hijos especialmente en zonas tropicales como venezuela colombia panamá méxico muchos lugares así cae el sol directo sabrosa pero que tenga absorbiendo esa vitamina d sabrosa gozándose una playita porque de vez en cuando también se puede porque no a pesar de que ya va a ser octubre y también aquellos que están en bosque disfrutando de la vida pura plena fuera del matrix sobre todo que el matrix como tal es una jungla de concreto habrá wifi y truth seekers en el matrix pero en estos matorrales en las hermosas galerías de madrigaya la cual todo el mundo está aceptado hay una mejor conexión se lo aseguro truth seekers vamos a decir eso de nuevo en la jungla de concreto la cual se organizan fiestas la cual no todo el mundo está aceptado estas hermosas galerías de madrigaya la diosa gaya madre naturaleza todo el mundo está aceptado por igual sin discriminación ni nada sin estatus financiero sin aspecto físico nada de eso no hay diferencia todo el mundo va a ser aceptado por igual como hermanos y hermanas truth seekers y bueno en el matrix ok la jungla de concreto no habrá wifi que digo hay wifi a diferencia que la naturaleza yo les aseguro que hay una mejor conexión ok truth seekers si hey está haciendo está haciendo suma su camba ok y están se sienten que necesitan guía que necesitan este apoyo un empujoncito no para saber muchas verdades más ok para escuchar de cosas que que la verdad combinan contigo ok siempre hay hay los guías aparte de los gurús y seyes ¿verdad? aparte de las verdades como tal que surgen del universo esta es otra que va a combinar contigo la cual te va a ayudar bastante ok porque no hay otro lenguaje que sea por el por el deseo puro por los llamados de la mente los poderes mentales ok lo que es la alquimia y entre otros les voy a nombrar seis libros ok seis libros la cual ayudan a guiar ayudan a guiar ayudan a guiar ayudan a transformarte en tu persona superior en tu ser auténtico te ayudan a cambiar tu vida ¿verdad? desde adentro hacia tu alrededor ok fuerte nature seekers ahí le vamos con todo si están listos están listos ¿verdad? le pueden dar un like ¿verdad? suscribanse para más ok ya estamos listos entonces ya le voy con el primer libro el primer libro viene siendo el que valió ok el que valió por los tres iniciados ok oh estos son libros que van a encontrar los pueden encontrar en la internet los pueden comprar también no hay problema si están pilas hey en internet hay hay audio ¿verdad? hay libros que se pueden leer con audio ¿no? que los leen así como como YouTube por ejemplo eso mira sale audio en todos lados libros de audio la cual te leen así y uno nada más lo que uno hace es escuchar ¿no? y las cosas que salen de estos libros True Seekers yo ojo son cosas que van a abrirte los ojos de una forma que tú dices wow ¿verdad? uff porque el matriz el matriz vea de tal forma representado por política la iglesia los amigos te lo aseguro te lo puedo apostar que nunca te han dicho estas cosas te van a decir algo similar pero nunca te han dicho algo que tú dices wow ok ese paseo de estos True Seekers que valen por los tres iniciados la cual resulta ser alquimia ¿no? alquimia determinado en un tema muy variado ¿verdad? y te habla de los siete principios de forma tal que o sea fácil cualquier cualquier persona que esté buscando la verdad y lo busca con su corazón no solamente con la mente eso o sea las verdades te van a alumbrar la mente te van a alumbrar el espíritu ok muy fuerte eso el segundo libro True Seekers que viene siendo el alcamista Pablo Coelho no sé si lo no sé si lo habrán escuchado ese nombre Pablo Coelho antes un hombre muy famoso de los años 2000 al 2010 ok este hombre ha hecho su viaje la cual anotó todo esto estos datos que él obtuvo como un diario y fue un viaje que él hizo a las pirámides de Egipto y entre otros se fue para Egipto y así y fue obteniendo claves obteniendo secretos ¿verdad? escritos en este libro y bueno ese libro impactó medio mundo la comunidad latina mayormente Pablo Coelho fuerte ahí también otro otro libro que está impactando bastante que está siendo traducido de Indie a Inglés a Español también está haciendo un traducido que viene siendo la ingeniería interna escrito por Satguru malagra cierta Chuseckers esta es la señal la cual les voy a mostrar el segmento de hoy así si vives en Canadá tienes una deuda de más de 8 mil dólares y no sabes cómo cómo salir de eso ahí tenemos una compañía que se llama A Fisher Associates ok que la cual el número está acá y ellos tienen la capacidad ok de pagar todo un 80% ok para analizar los intereses y acomodarte una mínima cuota ok por años así para poder terminar de pagarlo ok y te puedes olvidar de de tener que pagar por encima de 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 lo que debe pagar intereses y entre otras cosas otra vez puedes llamar a este número ok y en menos de 5 minutos ok puedes registrarte con ellos y puedes salir de esas deudas a su tiempo pero de igual forma sales de esa deuda no 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 tienes ni que preocuparte con tarifas altas ni tasas altas intereses y entre otros buenísima ahí una forma de liberarte de verdad forma financiera ok y bueno mientras haces tú más un cambio bien lo demás viene fácil bueno pásala bien entonces y ya sabes llama bueno este llega aquí o veo también que ya está siendo muy famoso ¿verdad? que habla de lo que es la magia ¿no? lo que es la el mismo autor que escribió El Secreto ok se llama Rhonda Byrne Rhonda Byrne se escribió así y ¿qué es lo que pasa? esta persona ¿verdad? empezó a tener estas experiencias y al igual que el alquimista Paulo Coelho escribió todo esto tipo un diario y y empezó a describir lo que es la importancia ¿verdad? de cómo pensar escribió la importancia de ser agradecido la palabra gracias ok el cual atrae todo ¿verdad? lo que deseamos atrae todo lo que tú deseas entonces son poderes ¿verdad? que eh lo lo la cual los pensamientos ¿verdad? el cómo nos sentimos hace esa comunicación con el universo ok con el espacio ¿verdad? hace su comunicado con el el espacio el tiempo en todo el universo y como les vengo diciendo True Seekers las cosas que nosotros hacemos van a ser van a ser eco en toda la eternidad uff True Seekers déjame decir eso de nuevo todo lo que nosotros hacemos tiene tiene un karma ok el karma o un hecho de lo que nosotros hacemos eso hace eco para toda la eternidad ok que quiero decir con esto que hay que tener cuidado con las cosas que hacemos porque todo se nos regresa después todo todo lo que hacemos se nos regresa y que es lo que pasa con eso que mientras más valor estamos dando ¿verdad? para todo el mundo o para todo el universo se nos regresa 10 veces multiplicado 10 veces fuerte con todos True Seekers esos son tipos de cosas que uno dice hey mejor prestarle atención el tiempo hey el tiempo marca todo palabra cierta ok otro libro también es muy famoso ok que también está siendo está siendo vendido en alto volumen a pesar de pasar desde el 2015 hasta ahora ok está siendo publicado bastante que tiene que ser habla de tu poder supremo ok de tu poder supremo y esta variación se llama el Dios en ti este libro ha cambiado la vida muchísimas personas y aún sigue cambiando la vida de mucha gente que está dispuesto a cambiar su vida y está dispuesto a saber más de la verdad está dispuesto a estar más profundizados verdad en lo que es la parte espiritual y también el entendimiento de cómo es la vida de qué es la vida y a dónde vamos donde morimos y entre otras también te habla de que Dios existe y el cómo se manifiesta en nuestras vidas esta variación de tu poder supremo Dios en ti aparte de otros libros que ha hecho famoso también está siendo traducido al español entre otros en inglés este autor se llama Prentice Muff ese es el quinto libro y este libro ha impactado muchísimas cosas o sea por lo menos en mi caso hablando de mi experiencia de estos libros ok por ejemplo con el secreto ahorita estoy leyendo lo que es la ingeniería interior la cual mi libro es inspirado de ese libro también ingeniería interior ingeniería interna que viene siendo el sexto libro ok yo se lo sugiero que está marcado está en el link ok está en el enlace que pueden conseguir abajo en descripciones ok lo pueden acceder gratis en forma gratuita pues por la sencilla razón de que la educación en general ok como niveles espirituales y también la salud deberían de ser gratuitos ok al igual que toda esta educación que está siendo gratuita y puede ser conseguida en internet si tienen la si quieren comprar el material el libro no hay problema se puede conseguir en amazon y en otros lugares pero bueno que vengo diciendo como volvemos al libro del secreto con mi experiencia eso me cambió la vida es la forma de que de que empecé a entender como el universo funcionaba alrededor de mi y también desarrolló la forma de mi forma de ver las cosas mi forma de de ver al mundo también me ayudó a desarrollar la paz interna ok muy muy poderoso la lo que es el que valian ok me ayudó a a conseguir mi mi magnum opus ok que me ayudó a enter lo que es la tres ministros hermética ok los siete principios que explica la que valian lo hace muy muy bien ok y yo lo yo lo leí en inglés el cual oye a mi me impactó no solamente la escritura lo que enseñaba lo que enseñaba sino también la voz que como lo hacía la voz de la persona del autor yo dije oye me recuerda mucho a mi padre me recuerda mucho a mi abuelo un abuelo una persona sabia una persona de vieja edad pero a pesar de todo nada más la apariencia porque la alquimia como tal te ayuda a desarrollar el oro interno y cambiar los metales cualquier metal transmutarlos a oro o a plata son cosas que si tienes los ojos abiertos verdad y los ojos verdad están combinados están vinculados con la mente y el corazón y empiezas a desarrollar ese ese conjunto con la con la sabiduría y y y el poder el poder y la sabiduría están juntos como uno hacen un cambio intenso ok y y y el libro que que yo escribí o sea ha sido en parte experiencias que yo he tenido ok y también describe teorías de cosas que yo he hecho de cosas que que funcionan con con la con la naturaleza cosas que funcionan con la con el universo cosas más hermosas y como le vemos diciendo son cosas que o sea es puro oro vale la pena eh observarlo ok habrá mucha gente que ok no no les gusta no les gusta los audios eh o son muy difíciles de conseguir entre otros eh yo si he escuchado ese tipo de cosas eh pero ese llega un momento que que salen no salen a la luz porque la como el como este mismo video el universo como tal se muestra se manifiesta vea con todo lo que tú quieres todo lo que tú quieres lo manifiestas al universo sus mensajes ya sean malos sean buenos sean sean graciosos sean eh sean de 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 tristeza entre otros así tal cual todo sale por una razón y truth seekers este tipo de cosas hey vale la pena observarlas si tienen tiempo hey échale unas guiadas ok eh como digo otra vez hey si les gustó la cosa marquen ahí un like cito denme un poquito de amor ya yo les muestro paz amor ok prosperidad para todos nuestros hermanos y hermanas eh una forma más de de ayudar a otros o sea a a surgir como reines como reyes y reinas dioses y dioses en estado de amnesia ok eh otra vez este este libro que estoy mostrando aquí rapidito de ingeniería interna escrito por mi persona nigerestein en ovoa ok vivir una vida con magia ok que si es posible la magia no solamente está en las películas o en libros ok o en historias y como les vengo diciendo este libro habla de cosas temas como este y mucho más y lo pueden conseguir en el link abajo en la descripción le pueden pueden marcar un comentario que les parece el libro ok a pesar de que son 35 páginas nada más pero lo saben o sea marca ahí si 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 requiere más páginas menos páginas para liberarte perfecto no tengo problemas y bueno este espero les haya gustado nuevamente muchísimas gracias por estar acá y estén libres la forma de que yo le que yo estoy luchando por tu libertad ok es por la forma de la conciencia porque este matriz como tal el matriz es tan falso ok que la verdad como tal en su actualidad da miedo y las cosas pasan es por algo no hay coincidencia y tampoco hay accidentes así que bueno se pase eso y de otra forma bueno pásenla muy bien Dios los bendiga chao